Yo no soy una luda con privada, verdadero poliente, dejó agilado a más polenta Ustedes dejan con el 20 y el manager del 80, yo le puse a los 50 caracol de la 40 Es que acá son todos guapos, pero cuando andan en grupo y cuando van a llegar al capo se le agotaron los cupos Donde va siempre hay un sapo y si no, como lo supo, vuelvo arriba donde escapo y abajo de mi pupo Empezamos de abajo y estamos aquí, si le pon baja pa'l río, se queda sin la cadena y sin yaquitos Se conquista el cargador y se acabó el karate kilo Dejamos una coqueta cuando le bajamos aquí, tú le cabrón, la vida del matón Repito lo del volteaje, usted de maliente, pero de castón Si bote un bala por tan negro, porque yo tiro el portón atentamente El que en Argentina pegó el reto, mal y mal, allá yo no le tiro un tono Este es el día de mi pana, el más bonito se lo tiene, no se cuenta, no se sabe, no se sabe de un suicidio No tengo que estar en el homicidio, yo se paseo, vamos arena, siempre a carapelar, represento la carapela Mis primeras líneas fueron en el banco de la escuela Si te cifra en el banco, guiñago, que te la huela Se sienten solos inferiores que se me ponen a prueba Y no manco a calmar cuando uno está en la cueva Es fácil hermano, hoy en día que caquillas llevan Lo que a menos, pero quizás son los que me la muevan Te acordás lo que encontraba con un muerto, los mimites Los petardos en los puestos y los machetes en el poquito La preocupación de un precio en la familia y par de buitres El que no la banca, entonces queda en medio, ya se quite, gracias a Dios El 22 no se atrabó, guiñago, el día de mi suerte son 5 textuales Del lector, la vuelta, hierro, mata, hierro, muere Y a balazos acabó en la noche por los pasillos Con el family no está, lo que es difícil de ver si es que se va a disfrutar Doble mi meta, no hacerme rico, toco morirme por porante Pa' tomar una coca, quema el cable pa' cobre Y en la presa hoy no llegan, lo chequen Con sobre que se le ven el hache y un día la abogado Si mi cara está en el fallo, tenés el party agotado Si me quitan la marroca, tengo topos a mi lado Quisieron mis sueños y me terminaron multiplicados Del oro que un día lo hiciste porque eran cosas apestadas Si la devolviste y te quedaste con la oxidada No tienen nada de malo, pero no corras de nada Si querés, te doy mi carro para la historia de esta casa Tengo todos los chatos empujados El artista de la escena Dije que no quiero un físico Cero como él En la seceta de la bajada Y se le salió la cadena Se pertenece, pero no se lo de la mañana Todo el movimiento del artista De la escena cuando un mujer es un manto Para decir, represento el mundo un invento Toda donde no hacen historia y me voy a llenar en cemento Y si se va con el agua Quienes amable Se revientan los virus que damos Decirme dónde está este asesor No te quiero bur No me tiene posado No me tiene contagia Como la pona A la familia sin dinero Súper, súper. 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 ¡Anden, Mardé! ¡Mardé! ¡Mardé! ¡Que hay fierro, macho! Cristian Lazo, 34, hora de gmail.com, ¿no qué puedo? Pueden donar. Pueden donar. Estamos escuchando acá un poco de Saramay. La mejor con el Sara. Gracias. Gracias porque me mandó un saludo ahí, loco. Gracias, amigo. La gente de Rosario, Saramay. La mejor, loco. La mejor. Y bueno. ¿Dónde puedo donar? Cristian Lazo, 34, hora de gmail.com, por acá pago. Quebrado. Venir al lugar no vamos a saber quién es el quebrado. Porque yo no confío, ¿me escuchaste? Yo no me camo en ninguna película, ¿me entendés? Si vos me venías a romper las pelotas, te recontra cago a tiro. No me rompás las pelotas, ¿me entendés? Yo la hago bien cortita. Cristian Lazo, 34, roba el gmail.com, por acá pago por la nación. ¿Ok? Ey, loco. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Grafalo, grafalo para la coche tomada. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? C으�lamo, cúta. ¿Qué? Pero boludo, vamos a ver si te la aguantá los fierros, vamos a ver si... Es un cutido de 38, 42 y una glock, de una glock. ¿La glock importadita mi piol? ¿Cómo va a decir? la concha de tu hermana Alexi el putito violadito la reconcha de tu hermana vos no sabés los códigos que yo tengo vos sos pollito sos pollito en cualquier lado vos no tenés una cara de pelotudo si sos puro tiqui tiqui pedazo de gato saludos para Saramay Saramay que me estás viendo en vivo cristian lazaro 34 arroba y chame punto compro capavo let's get me estás quieto a la cara te ganas si te ganas si jugas con fuego o juegas sin miedo si no te quemas con mi gicón te hago mis temas estos ars son enamorao de los problemas piquete del argentino comprenda de un europeo cuenta con los dedos a los que están cuando se pone feo mucho varianteo y nada veo entonces no les creo mis videos viste lo que no tiene ni el grupo jeo era un cabrón me cogía tu pus sin dar ningún paseo le preparo un pollo a fito mientras me hacía el aseo si se va angelista supuestro malo siendo un reo forreo en el beat con los maleantes apuro goteo mami la meta y la locura más azul que un avatar yo tendría que estar viviendo en Qatar y sigo acá dejando un cigarrillo en el altar de que sirve es que tengo infierno y no le da para matar y que ya no quiere lo tuyo bro quiere que lo pierda para poder contar lo desaléjate de la mierda la vida me pegó un aper me puso contra la cuerda me grabó unos palos y se la devolví con izquierda y se va a pasar amor y augustín fui criado en san martín terminan como lil pibes y siguen todos con el link el flaco se está moviendo los culos que van a jim a mi ranchada la voy a convertir en demonitín invito una copa a la muerte de gara lampo desde chamaco que me abren las piernas todas las hoppies el verna fue de los primeros que me dijo que flo y ahora me llaman baby hasta de la taberna de mo y si voy para la disco y la bebé el culo malo sacuda ni de una persona siempre van a hablar sus actitudes van a morirse unos cuantos cuando del barrio me mude y ojalá que Dios excita solo pa' que los ayude llego la cuenta de lo que gasto y no con la que estuve cena en Puerto Madero y la avenida en Uber lo critica y ve youtuber su mamá caga la sube nosotros estacionando en la puerta de todos los clubes ella me lo come se queda sin aire y se atraganta disculpe señor pero a su hija conmigo le encanta y no se olvide que los demonios enamoramos antes que la cena esta cenando por lo que nació en la tranta muchos sepan que bravante y poli no tiró captura por vacilar con la coca dice que tu vida dura cuando hay gente muriendo de cancer y pasión no hay cura las ganas que pa' la droga ponganlas pa' la escritura yo no soy Sebastián Yata pero puedo cantar tu malianteo mientras te doy por atrás un rapero sin letra es un delincuente sin su meta puse barra en el anzuelo y pesquea todo el pan ahora más de chav miega saramay baby como anda mi gente como anda la gente loco se me va a caer de dormir se me va a caer de dormir no pasa nada no pasa nada somos de flema eh gracias todo piola todo bien loco todo bien regalado regalado están los vatos empastillados tranqui que yo actúo con fierro o sea si tengo que usar fierro uso fierro legal legal se entiende que legal porque para mi seguridad legal yo no ando con fierro limado ahí haciéndome el piola por el barro yo ando con fierro legal para los que andan mareando conmigo y bueno si vos andas guardando conmigo te recontracabe te recontracabe porque yo me estoy defendiendo loco empiecen 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 a estudiar derecho hermano porque si no no servís para nada tienen que estudiar derecho son todos giros cristian lazaro 34 arroba de 100 mil punto como el campo vos podés tener fierro para tu defensa y eso está todo bien vos no estés haciendo el piola no estés para la defensa cristian lazaro 34 la cuncha no hay nada más antes que estén la vena tu viejo si lo quiero y lo escuché yo lo quedo a cualquier pendejo a los jugadores a los jugadores a los sacos a los de los lejos por el éxito si te dan vuelta sabio consejo con un cheque me hago directo para la inmobiliaria cobro te busco una merced en la concesionaria una puta extraordinaria en los asientos atrás las medios están pendientes que vas con quien está unos rapados con cadenas que vacilan como duda yo soy yo lo que te hablo pa como palo negruda tengo un par de bucafotas que necesitan ayuda o le tiro el chip y es por si le queda una duda no se olviden que los quebro con captura de pantalla morir por estar en mi rincón sosteniendo la playa pero sabes que no llega entonces tira encima pa' ya y en la cima no te escucho esta cabrón el ima la llamita usted hace renegar a la mama no aborre si proclama la dama aumenta en la pie de la fama se puso conjunto en el quimio justo de pijama si la pillo por la calle la guarra inicia el programa mi flow en el cabrón con no te da besos como gordo en el madonna por una triple con el límite de velocidad lo paso sin exceso la modelo me cobran peaje pago con besos en la calle perdieron el alma cuanto inocente mientras tanto el diablo en los pulmones de mi gente en lo rico en tu familia en el famoso el indigente y me rodeando la marina y de la vida el presidente la droga está en todos lados aunque algunos nos quieran ver pero tenemos bien claro que el dinero es el poder que si trunca como raperos yo me tuve que joder nunca tiré nunca mamé menos me tuve que vender como el chamaco de la cuadra puso un género a encender si estuviera en tu lugar también me he podido ofender pasan los años y los jugadores tienen que entender que el maleanteo está en primera y los gizos escender yo me pongo la más cara de ustedes salimos a cazar y alidad en los rellenados regalos con baltasales tenemos un par de palos se pusieron a grisar aterrillando el niño malo el juego está por comenzar de argentina para pdr y de perros para Estados Unidos este cabrón no tuvo huevos ni para robar del nido la familia está tranquila que mis sueños están cumplidos la pistola pa' tu cara y susurrando canto un video tiro un call así que no cometa un error que yo pongo una cometa y la peliza hace terror aquí cabrón no hace falta decir quién es el mejor si no te sale ningún party tranqui te traigo al pajor termineciendo todo lo distinto lo que usted decida pillo con bolsillo lleno y mucho con panza vacía ante a chistabia maligada en equipocresía pa' que voy a prender el tune si lo mío es poesía tengo letra pa' reparto y si reparto por doquier la tanga se le transparenta pa' lo vestido escuchá 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 amigo pa' todos los vatos que me mordean loco de puro no se queden si le piden a un tío en el orto loco que está mordeando manga de lor se merecen todos los tiros del mundo manga de giles todos los tiros se merecen ustedes los giles aguanten saramay perro gracias saramay perrito rasterito rastero rastero puto se cortó se cortó se cortó ahora vamos a intentar conectarlo bueno gracias saramay gracias saramay gracias loco no sé si me estás viendo en vivo un saludo no importa si me estás viendo me estás viendo te mando un saludo loco ¿estás bien? bueno que dejé las drogas si dejé las drogas y me enganché con el vino está mal está mal pero vos no me tenés que que acaso 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 tú tú no sé acaso tú tienes que decirle a la gente que consumir y que consumir porque tú consumes fideos moños y te pensás que yo me pongo el moño yo consumo fideos moños pero no me pongo el moño yo los como a los moños o sea a los moños yo los cocino y me los como en cambio vos te pones el moño porque sos un gil refugiado y te pones el moño ¿me entiendes? en cambio yo a los moños los como para vos te pones el moño bueno está bien quebrado quebrado tienes tú el Q cuta G cuta G jajajaja 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 decimos la evidencia gracias 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 por este público loco 173 personas conectadas viendo mi streaming yo le agradezco y bueno alta remera gracias me la encontré en la cueva de boxe en la cueva de boxe se la zarpeó un gil que andaba bardiendo sobre mí anda a jugar al minecraft anda a jugar al minecraft acá en el barrio cuando nos quedamos atidos en la vida real cosa que vos no sabés porque eres un novato tú bueno está bien no hay ningún problema porque es el personaje ¿entendés? el personaje como persona soy otra cosa es el personaje ¿entendés? Chris o lo más gracia no 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 soy lo más no soy lo más de esa que no soy lo más soy una persona igual a todos igual a todos con mi cantidad de efectos de esa que sí pero no no yo no soy más que nadie vende humo vende humo vende vos pedazo de logro que te voy a comprar marihuana me la vende meada la re concha de tu hermano vende mierda vende mierda ¿sos bandido? no no soy bandido no soy bandido hago streaming hago stream por lo tanto no soy bandido no me rompás la bola sos bandido no yo no soy más piola que nadie loco a ver que viene claro yo no soy más piola que nadie hago streaming porque te da el pedo estoy bien gracias a Dios estoy bien gracias a Dios le agradezco a toda la gente que me ve en vivo porque gracias a ustedes yo ahora estoy en vivo gracias a la gente que dona y a la gente que no dona también también porque yo estoy en vivo gracias a la gente que me ve en vivo ¿me entiendes? bueno saludos para la gente de San Luis mostrar fierro y vos te pensás que si yo tendría un fierro lo voy a mostrar está todo piola está todo piola seguimos seguimos gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha caído! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para la gente de Bogotá, es una muerte, Gauchito Hit. ¡Anda para allá con Jesús! Saludos para la gente de Bogotá. No me hagan que la guitarra es la mía, suena más fuerte. Me quisieron arruinar pa' no poder sacarla y saber cómo se va el avión y no subir. Cuando aterrizas y no me matan tu bala, me voy y morí de risa. Bócate la bola, un chupirismo, me da la lisa. Pincena dos veces, si quieren bajarme como a mí. Estoy pillo, chequea que la manera no sea la misma. Una rubia, una borracha, una arena, una vaca y par de envidiosos. Pero otros millones dándome su avalio. Siempre tuvo una respuesta antes que yo le la pregunta. Si el disparo va a afectarse siempre donde el caño apunta. Pa' que va a frontear la lápiz y ninguno saca punta. Sin la metra, si tengo más letra que la escena junta. Diego, Amanda y su ambesta. Walter White con la danceta. Haba lleno en la chancleta. Shimano en la bicicleta. Usain, volsiendo una teta. Pistola, lo que iba a areta. Político, su careta. Tizaramo y siendo un poeta. Mira, mamá, el nene, contacto piquete. La ladrina y a la cinta con billetes. Sin cabeza, los jinetes. De la droga, de los robos, nadie se artira invicto. Escobar, termino muerto y el chapo, woman convicto. Una gota de mi sangre, dos de mis seres queridos. Bajo efecto de pastillas, escribillan por efectivo. No se sale de la banda, mueren siendo embretivo. Vida, rodilla, trabajar con el cuerno de chivo. Ahora no, dale, donde dale. Ahora se dice, Sara, dale. Entramos a la disco sin pasar detentor de metales. Si la caja de pico la tienen que bajar el palo. Estamos pa' mi tiempo, ya pasó el decoro y lo normal. Entramos a la tienda y preguntamos cuánto vale. Nos toleran verme arriba y me bajan pa' tribunal. Acá no ver lo que tienen para saber cuánto que vale. Si hablas sola, tú personal tratamos como animales. Marquete en publicidad, te lo rellego y me echando. Y si estamos botán de fuga, somos pilotos de resino. Llevamos el motín a tu barrio, Malibu, aquí. Si me conocen por lo loco, porque estamos todos prísimos. Ya se taran de gamba por dar una vuelta, mamba, pa' que no se ofenda. Sando a muerte, le prendí una ofrenda. Lo cierto es que hay problemas y no sé si hay más sicario. Otra frase pa' que anoten en la tele y en los diarios siguen. Víctua en el juego como Paco Rabanne. Me ven el raspe como en el dragón blanco. Ya empleo a andar en la tenis. Jordan con bipolar y una gafara, Iván. Cuando entramos a la discoteca, dice Iván, no tal, Iván. Te manejas como medallas. Yo te muevo como el canilo. Te pasé de un mil. ¿De lo dijo Mohamed Ali? No me olvido pa' dónde voy. Tampoco de dónde salí. No me olvido de dónde voy, tampoco. No me olvido de dónde salí. Tampoco de dónde voy, ¿me entendés? Ahí es así, es así, vos. No me olvido de dónde salí. Y tampoco de dónde voy. Corte que se sube, el guano. Y mañana estoy en Puerto Madero. ¿Cuál fue el pedazo de los? Para los giles, ¿viste los giles que andan bardeando ahí? Loco, si vos sos un barrio y después te querés progresar, están los gatos que bardean. Están los gatos que bardean. Es así. Los polentes dejó agilado, no polenta. O te dejan con el 20 y el manager el 80. Yo le puse los 50, caracol de la 40. Es que acá son todos guapos, pero cuando andan en grupo y cuando van a llegar, el capo se le agotaron los cupos. Donde va siempre hay un sapo y si no, como lo supo. Huevo arriba, donde escapo y abajo de mi pupo. Empezamos, no de abajo estamos aquí. Si le pon, baja pa'l río, se queda sin la cadena y sin yaquita y se compita el cargador y se acabó el karate quilo. Dejamos una coda, está cuando la bajamos aquí. Tú le acabamos, la vida del matón. Repito lo del voltaje, usted es maldiente, pero de cartón. Si voy tumba la puerta negra, porque yo tire el portón atentamente al que en Argentina pegó el reggaeton. Mal y mal, ella no es presión, no es estilo. Esto es mi pesido, de mi pana el más bonito, solo tiene un homicidio. Con mi letra no sabe a cuánto sabe de un suicidio. Nos tenemos un restaurante, pero el tío es un domicilio. Y lo que va a churrar, si pasa, no va a ser la mozarella. Siempre a carapela, represento la carapela. Mi primera línea fueron en el banco de la escuela. Si te cifras en el banco, guiñago, que te la huela. Se sienten solos inferiores que se me ponen a prueba. Y nada más cobarde que lo mal cuando uno está en la cueva. Es fácil, hermano, hoy en día que en caquillas llueve. Lo que a menos espera, quizás son los que me la muevan. Te acordás lo que compraba con un muerto. Lo me admite, los petardos en los puestos y los machetes en el poquete. La preocupación de un peso y la familia y par de buitres. El que no la banca, entonces queda en medio. Ya se quite, gracias a Dios. El 21 se trago. El día de mi suerte son citas textuales. Delector, la vuelta, hierro, mata, hierro, muere. Ya no, a la suerte. Agua en la noche por los pasillos. Con el Jambi en el tablo. Qué difícil de ganas. Si el paseo a disfrutar, doble de mis metas. No hacerme rico, tampoco morir. Me aparente pa' tomar una cuca. Quemado el cable pa' correr. Ya en la presa hoy no llegan los cheques. Adentro de un sobre que se le veña la noche. Dijo un día al abogado. Si mi cara está en el fallo, tienes el party agotado. Si me quitas la marroca, tengo tu esposa a mi lado. Quisieron mis sueños y terminaron multiplicados. De oro que un día lo hiciste, porque eran cosas prestadas. Si la devolviste y te quedaste con la oxidada. No tiene nada de malo, pero no corra de nada. Así que soy un carro para historia destacada. Tengo todo lo chate en punga del artista de la cena. Dije que no quiero un fijo. ¡50 pesos! ¡50 pesos! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 volvimos al streaming como andan, como andan, todo bien, todo bien estaba desactualizado acá el chat estaba desactualizado acá el chat salamay loco, salamay hermano vamos a invitar a salamay, no se si quiere unirse a salamay yo quiero ir a piola, lo estamos invitando gracias, gracias loco, gracias a la concha atormada estamos con MDK y bueno seguimos acá en streaming, estamos en streaming bueno, ahí estoy invitando a MDK loco, porque se cortó la conexión ahí lo han cortado no, se cortó la conexión no sé qué onda si, olvidate todo bien loco todo bien, todo bien todo tranquilo ya te digo, estaba escuchando un par de instrumentales de un par de temas y nada justo mi hijo me vino a avisar de que estaba transmitiendo vos en vivo y ahí te puse ahí para mirarte si, si loco la verdad que es un honor loco estar acá en streaming bueno te decía que este sábado estreno videoclip nuevo con el doctor y Mago Man en mi canal youtube.com barra MBK va a estar el doctor y Mago Man en el tema cumbia 420 de llamar pelota olvidate lo pueden ver lo pueden ver lo pueden ver loco acá está el MDK pueden seguirlo en youtube al MDK yo lo conozco lo conocemos compa lo conocemos vos sabés si bueno te acordás que yo estaba con mi viejo en la plaza de Matadero yo lo conocí tu papá y en Matadero tocaba a Esteban el As tocaba a Fili y tocaba el Irón y estabas vos ahí loco la verdad que después bueno yo igual te seguí hace bastante ya pero ahí fue la época que digamos que a mi gusto a mi gusto a mi gusto loco a mi gusto ahí cuando explotó explotó la movida de rap de barrio la movida de rap de barrio que uno iba a la plaza y rapeaba o sea yo no soy rapero vos sabés que yo no soy rapero pero ahí yo podía como expectante uno iba y tomaba una banda de barrio tomaba un vino ahí loco tranquilo sin barriar ¿te acordás que con el Irón le poníamos che vamos a filmar videoclip en tal lugar y caía toda la gente ahí había más de 100 personas salían en los videos todo en el momento estaba re piola la verdad que loco y esta cuarentena la verdad que loco bueno la cuarentena todo no sé pero mi opinión a veces a la gente le puede molestar no lo que voy a decir pero la cuarentena personalmente a mi me sirvió me sirvió tema bueno que uno a veces con esta cuarentena uno sabe lo que te sirve como persona como plata estamos todos para atrás pero como persona creo que la gente progresó progresó en mi punto de vista o sea yo ¿me entendés? yo no sé no bueno como plata la economía la economía se fue a la mierda se fue a la mierda loco y bueno y por eso también está la inseguridad y todo porque la economía la verdad que no va a pomar no va a pomar no va a pomar y bueno por eso después te trae lo que es el choreo y todo eso porque no hay plata no la verdad que en ese tema estamos para atrás lo bueno es que que cada uno crecimos crecimos pero o sea no crecimos como yo no soy músico pero crecimos personal como persona como persona crecimos tema de la economía todo eso por lo menos es mi es todo escuchame aprovechá que estás Saramaya ahí que querías transmitir en vivo con vos que te va a servir una banda y que te hace la guanta y yo me lo quedo mirando dale dale mbk loco sigan mbk ahí bueno la gente igual ahí loco se ve el video con el doctor ahí este sábado sale este sábado este sábado este sábado sale dale aprovechá ahí y tramití con el Sara loco que explota dale te mando un saludo loco gracias gracias te agradezco por el aguante y bueno y bueno que la gente que la gente entienda también que esto es un personaje para ser divertido te agradezco de corazón loco sigo tu música y vos ojalá que esto sea para mejor esta cuarentena de mierda y seguro y seguro perro seguro ojalá que sea para vos te hicieron lo mejor loco estamos ahí hablando y en estos días transmitimos un video de nuevo y hacemos un par de temas en vivo dale yo te agradezco y bueno vamos a hablar vamos a hablar dale abrazo Cristian saludo saludo para toda la gente también que estuvo ahí haciendo el aguante ahí está saludo para la gente loco a ver con el MDK está bueno ahí está pasó el MDK lo puedes seguir en Youtube el MDK si no lo seguís sugi la mierda me dice nada yo a ti ahora pero la mejor con el MDK yo lo conozco al MDK gran persona gran persona gran rapero también y bueno ahora vamos a ir a ver si está Saramay loco viene Saramay se viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se viene o no se viene loco yo lo voy a invitar lo voy a invitar si quiero lo hice si quiero lo hice se lo uní si no no todo piola ya que le agradezco porque me saludó loco para mí es un honor que me hayas saludado ahí vamos a invitarlo a ver las pastillas las pastillas te hacen más y a todo el mundo te hacen más las pastillas loco si vos tomás pastillas te van a hacer más cristianlacero34 arroba el gmail bueno loco estamos en vivo estamos para mí fuera de juego no porque yo puedo volver mucho loco pero que me mandan saludos a Saramay sinceramente yo le agradezco mucho si quiere unirse se puede unir y si no bueno todo peor igual pero ya decía que eso no cristianlacero34 arroba gmail.com por recao pago para nación colombiana peruana cumbia colombiana y cumbia peruana también cumbia peruana también loco aguante la cumbia colombiana y cumbia peruana pero que te has pensado tú que te has pensado no no mucho respeto mucho respeto loco cristianlacero34 arroba gmail.com por recao pago para nación lo que pasa lo que pasa es que bueno esta cuarentena no lo que estaba hablando loco esta cuarentena me perjudicó pero me ayudó mucho esto de las redes sociales yo le digo a todos los pibes que progresen con este tema porque no importa no importa el tema laboral también porque vos con él que pintas casa escuchame una de las 120 se dedica a pintar casa y por qué carajo no puede hacer un stream pintando una casa para que lo siga se compó la gente loco porque vos fijate hay mucha gente que empezó a vender ropa ahí mostraba la ropa que vendía loco y lo mismo pasa con la gente de la música no tomé no tomé bueno saludos para malexandra 27 que me está viendo en vivo vos vendiste el arma al diablo no yo no vendí nada el IFE loco bueno IFE la verdad que nos está ayudando mucho el IFE pero no tampoco te salva la vida el IFE y ahí vamos para esperando conexión conectado loco Tengo un problema ahí. Tengo un problema ahí. Y ahí pasó MDK, lo pueden buscar en YouTube, a la gente que le gusta el rap, el trap, a la gente que le gusta el rap. Conexión perdida. Bueno. Gracias. 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 Gracias.